Miren Ay, miren todo lo que les sacan de la orija Hola mis amores, bienvenidos nuevamente a mi canal Y hoy les traigo un videito super satisfactorio Que sé que les va a encantar Pero antes, no olvides suscribirte, regalarme un like Y compartir estos videitos con todos tus conocidos Uy, esto es demasiado satisfactorio ¿A quién no le gusta quitar el papel a la caja así? Ay, demasiado ¿A la iPad cómo se lo va a quitar? Estoy segura que lo va a hacer Me encanta Todo lo que viene de la Apple Viene con esos forritos que suenan, son lo máximo Costosa la niña de la Apple Ay, mi amor, me va a gustar cuando sea grande Vamos a ver qué hay aquí ¡Miren los colores! Me encanta, es demasiado perfecto todo Siento que me voy allá en ese túnel por ahí Ay, no, qué rico Me gusta Ajá, y estos aquí, ¿qué van a hacer? Vamos a ver Yo ¡Muchachos, lo vas a partir! ¡Cuidado! ¡Estás flaquita! Ay, qué rico, yo necesito eso en mi vida Oh my God, que te suenen completicos Qué rico, me encanta Ay, no, eso es demasiado satisfactorio Vamos a ver este Ay, miren qué rico Esprimir que salga todo lo que queda Qué rico, demasiado satisfactorio, ¿verdad? Yo quiero esa máquina en mi casa Yo siempre quiero todo, ustedes saben ¿Y ella qué hace ahí? ¡Oh! ¡Oh! Y se mojó la mujer Te fuiste con esos tacones mojados, mi amor Mira ¡Tas! Y se explotó El globo ¡Ay, qué rico! ¡Bum! Ahí va ¡Bum! ¡Qué rico! Vamos a ver esta Y ajá Y entonces Ajá ¡Ay! Mi amor, pero cuidado, te cae Ay, sí que eso es lo satisfactorio Así que ya ¡Ay! ¡Ay! Tripa todo y casi se cae Pero Cuidado, te cae, mi linda Porque te puede fracturar, tú sabes El taloncito, la cosa Pues sale más caro La gracia Y este ¡Ay! Miren el anime como se ve ¡Ay! Miren el clavo ¡Fuuu! Miren que rico, ¿verdad? Miren El tornillo se va para abajo ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Ay! Esto es emocionos satisfactorio Me encanta ¡Ay! ¡Miren esto! Como limpia la brocha Quiero pintar mi casa Nada más pase eso ¡Shh! 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 Que rico, miren ¡Uy no! Demasiado ¿Y este? ¡Ah! Miren como le saca el pelo al caballo ¡Qué rico! Y este caballo queda pulido, mi amor Una potra Una potra sabanera ¡Jajaja! Potra sabanera ¡Jajaja! ¡Jajaja! Miren todo lo que le sacan de la orija Súper satisfactorio para él Me imagino Ni chilló el perro Ni lloró ¿Vieron? ¡Wow! Claro, me imagino que ya es el pelo muerto Se lo sacan de la oreja ¡Shh! ¡Ocho meses! ¡Wow! ¡Uf! Miren el perro feliz Dirá ¡Ay! Gracias Diosito Me trajeron Para que me quitaran esos pelos De ahí de la oreja Vamos a ver este ¿Qué hace? ¡Wow! Miren esto Las letras están ¡Perfectas! La B Yo siempre me he preguntado ¿Cómo hacen eso en la calle? Y miren ¡Ah! Son unos expertos Estos hombres que trabajan en las calles Miren ¡Wow! Y el amarillo es demasiado bello ¿Verdad? Ese amarillo me encanta Pero lo hace todo demasiado Perfecto Derecho Demasiado cool Me encanta ¡Wow! ¡Lo hizo perfecto! Vamos a ver este Ajá La pinta En esos colores Me encantan Miren los azules ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bello! ¿Vieron? Vamos a verlo otra vez Está muy cool Ajá La pinta por aquí Y... ¡Tas! ¡Wow! Está súper cool Ajá Vamos a ver este ¡Ay! ¡Quítale el plástico A todas las cosas nuevas Es lo máximo ¿Verdad? A mí me encanta Mi amor Pero tú con esas uñas ¿Puedes? ¡Ay mi linda! Tú como que necesitas ayuda Esas uñas ¡Uh! Larguísimas Mira la mujer puede Mi amor La mujer puede ¡Wow! Es lo máximo ¿Cierto? Like Quita todo así Me encanta Me encanta comprar cosas Nada más para quitarle todo No mentira ¡Ay! Miren este Como le quitan el papel ¡Qué cool! ¿Verdad? El plástico ¡Wow! Está súper cool Les hemos sido satisfactorios ¿Cierto? ¡Ay! Le quitas todo eso Vamos a ver qué hacen ¡Uy! ¡Miren! ¡Wow! 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 Limpió todo Miren ¡Ay! La uña Como entierra el dedo ¡Mire cómo queda el dedo! ¡Uy! Yo quiero uno de esos Amor Quiere estar aquí con nosotros Un momento por favor Hola mamita Amor ¡Hola amigo! ¿Te hay? ¿Me extrañaron? ¡Te extrañé! ¡Te extrañé! Ponte cómoda Veamos esto Ponte cómoda ¡Uy! ¿Qué le están haciendo A ese hombre ahí? ¡Ah! Le están poniendo oxígeno ¡Ah! Miren cómo se le llena ¡Wow! Miren eso Es botox Oxígeno Yo creo que es oxígeno ¡Wow! Miren ¡Wow! ¡Qué cool! ¿Verdad? Cómo se ve ¡Tro, tro, tro, tro! Demasiado cool ¡Wow! Miren cómo tiene Esa señora La oreja Por dentro El oído ¡Uy! Le está sacando Todo eso Ya saben Que si no se limpian Las orejas Miren Miren cómo les va a quedar Límpiense Con un hisopo Una cosa Ustedes saben ¡Uy! ¿Vieron todo lo que le sacó? Miren, miren Ahí va ¡Uuuh! ¡Mira eso! Le está sacando Toda la cera ¡Ah! ¡Mira eso! ¡Mira! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira todo lo que le saca! ¡Wow! Tiene demasiada cera Esa señora En el oído En el oído ¡Wow! ¡Ah! ¡Ay, no! Señora Pero usted ¿Cuánto tiempo tenía Que no se limpiaba Esos oídos? Vale ¿Es un señor O una señora? Bueno Ustedes me entienden ¡Ah! ¡Mira ese cuchillo! Yo necesito ese cuchillo En mi vida Así pica mi tío Roberto Yo, tío Pero no entiendo Ya sé el secreto de él Tiene el cuchillo Yo necesito un cuchillo así Para picar los pepinos ¡Wow! ¡Qué cool! Demasiado cool ¡Uy! Miren esta máquina De pasta Cómo sale ¡Uy! ¡Queda perfecta! Demasiado satisfactorio Ver esto ¿Verdad? Me encanta Miren Y pica todo Y todas del mismo tamaño ¡Ay! ¡No! ¡Ay! Miren aquí el maíz Cómo lo pican ¡Tor, tor, 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 tor Queda perfecto Mira, amor, mira Yo amo el maíz Muy satisfactorio Mami ¡Ay! ¡Qué rico! ¿Verdad? A mí me encanta el maíz Con mantequilla Con mantequilla Con mantequilla ¡Ah! Miren esto ¿Qué es eso? ¿Cereal? ¡Ay! Yo no sé qué es eso ¡Ay! Pero se ve satisfactorio ¿Verdad? ¡Cook! ¡Cook! Y todo del mismo Del mismo tamaño Obvio del mismo color Pero del mismo tamaño ¡Ah! Está súper cool ¿Verdad? ¡Ah! ¡Chinita! Esta chinita tiene talento ¿Vieron lo que hizo? ¡Ah! ¡Se lo chupa! ¡Ah! Miren y respira la chinita Pa' adentro Ajá ¡Cook! Pa' adentro ¿Qué tal? ¡Chinita! Chinita Usted va esta noche Vais pa'l baño ¿Yo? Pa'l baño Pero qué linda Esa chinita ¿Verdad? Es hermosa Es muy bonita ¡Ah! ¡Todo! Respira hija Respira por favor Te va de una vaina ¡Se lo tomó! ¡Ah! Ajá Ahora Se comió su galletita Mi amor Su gomita ¡Ah! Miren esta chinita Como se toma eso Sin respirar ¡Wow! Pero le va a dar algo ¡Ay! Chinita Cuidado ¡Ah! Se lo tomó ¿Y qué es esas algas? ¿Alga? ¿Qué es esas pepas? ¡Ah! ¡Ah! Se lo tomó todo ¡Chinita! Tienes talento Mi amor Tienes talento Chinita Ajá ¡Wow! Miren esta nevera ¿Qué va a hacer ahí? Vamos a ver ¡Ah! Mira como organizó la fruta Vamos a las cerezas ¡Wow! Las uvas Arándanos Mira como pone el kiwi Peladito Y lo corta perfecto ¡Wow! Frambuesas Las manzanas Mira las pone Pero perfectas ¡Wow! Yo quiero una nevera así Yo quisiera que mi nevera Realmente Yo quisiera tener mi nevera así Pero no sé Es complicado Miren las fresas Las fresas perfectas La patilla Me encanta la patilla ¡Qué rico! Me dio hambre ¡Wow! Le quedó espectacular 20 puntos ¡Ah! ¡Sale uva! ¿Vieron eso? Eso está súper cool ¡Súper cool! Ok mis amores Y esto fue todo Por este videíto Espero les haya gustado Y haya sido súper satisfactorio Para ustedes Tanto como lo fue Para mí Nos vemos en la próxima ¡Bye! ¡Ah! Amor se quiere despedir ¡Bye! ¡Bye! ¡Mua! 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 ¡Gracias!